Roque Espaillat, al que le llaman el cobrador por una cantidad de vallas que ha diseminado por toda la geografía y que esté por encima de Miguel Vargas, que Miguel Vargas tiene 0.3, Roque Espaillat tiene 0.7, que está por encima de Carlos Peña, por ejemplo, que ha hecho una campaña presidencial ya conocida y en el proceso pasado se promovía también como aspirante a la presidencia de la República. Me llama la atención ese detalle.